¡Mumbo, ven acá para acá! Te necesito one more time. ¿Eh? ¿No te apetece? ¡Mueve el culo! ¡Que ver de nuevo la ayuda, Mumbo! ¡Sí, venga! Pensaba que estaría sentado, ya digo. Las hemorroides que ha tenido que coger de estar sentado todo el rato en el trono de piedra. No, tiene que ser para verlo. Fuera del bazar de Bumba, efectivamente. Vamos a hacer esto y a ver qué hay que hacer con los... Ah bueno, con los pterodáctilos seguro que lo vamos a hacer más grande. Es un poder que de repente tiene ahora este. Hacer más grandes las cosas. Tendremos que ir a hacer más grande al tiranosaurio pequeñico. ¿Cómo curar la enfermedad del otro? Ni puñetera ni idea. Pero por lo menos salvar un tercio de la familia, que el legado continúe. ¿Puedo entrar con Mumbo en el bazar de Bumba? ¡Sí! Nunca me lo había planteado. ¿Tienen algún vídeo? ¡Mumbo no bienvenido! O sea, salir de aquí o tener problemas. ¿Y me puedo transformar? ¿Un bosario de piscina? No, nada dicen nada. Pues nada, me voy. Tenía que ir a tocar los huevos a la familia de teorótilos. No, de... ¿A la que eran? ¿Cómo se llegaba? ¡Mierda! ¡Malditos mapas! Todos iguales. Estaban en la zona de intercambio de Banjo-Kazooie. De cambiarse entre ellos. ¿Qué es por aquí? Vale. Lo tengo. De hecho, si puedo hacer aquí un poco de parkour extremo con Mumbo, incluso lo puedo hacer rápido y todo. Llegao al chamán para solucionar todos sus problemas, señora. Tiene el atasco. Ah, aquí había otro intercambio. ¿Para qué hay un intercambio aquí? Yo he esperado que esto funcione, como siempre. Ah, sí, había que conseguir un pedazo de vida. Vale, pequeño ya está. Tampoco abusa mucho de su poder. Gracias por agrandar a mi hijo pequeño. Ahora, a lo mejor, encuentro a esta novia. Todo en un día. No puedo hacer nada más ahí. Vale, esta parte está completada. Volvamos. No hay nada más que hacer. Vale, Withy. Vale, muy bien. Vale. Vale. cómo hacerla. Voy a ir a transformarme directamente. No voy a complicar mucho más la vida. No quería volver a la entrada. He spameado demasiado el botón por lo que tengo a veces. ¡Santo Dios! A la calavera de Mumbo. Mejor incluso. Vamos a transformarnos. Espero que no me pida otro globo. Y sobre todo, espero que no me pida un globo gigante. Sería una putada. Goomba. Veamos si funciona esto. Esperemos que sí. ¡Buenos días! Otra forma, directamente. Guay. ¿Va a ser el mismo dinosaurio, pero más grande? Ah, no, no. Está desarrollado. ¿Cómo va a llamar a esto? Papá Terres. Usa el stick izquierdo para mover y X para hacer mucho ruido. Ah, bueno, rugido mejorado. No está mal. ¿Puedo hablar con ella en plan tiras así? Hola. Hasta la piscina, si quieres, no quiero ser el oso. Soy un T-Rex. No es tan grande como esperaba. Aunque sigue siendo adorable. Me encantan los brazos de los T-Rex. Moran un montón. Sigo sin poder... ¿Qué clase de T-Rex? No tengo rugido corto y rugido largo. Solo tengo rugido en general. Aunque toque a la X poco tiempo. ¿Esto mata a la gente? Buenos días. Comunicación. ¿Sí? Vale. Puedo matarles con el ruido, el poder del sonido. No... Por eso son tan grandes las cuevas estas. No puedo atacar. O sea, no puedo morder, pero vamos. Puedo joderle los oídos. Ay, a ti te puede haber derrotado antes también, me acabo de dar cuenta. Amigo. Pero no lo hice porque no me di cuenta de tener regal por la espalda y me fui por delante con el polluelo. Tengo que derrotar a ese tío también después. Como idea. Me vienen a atacar. Los puedo atropellar incluso. ¿Puedo entrar aquí? No. Me gustaría atacar a los guardianes estos. Con el propio rugido, pero no, eh. A ver, tengo que meterle miedo también a un troglodito. Y poco más, la verdad. No hay muchas más cosas que hacer. Puedo ir por aquí tranquilamente, me da igual la planta y todo eso, sí. Puedo hablar con mi querido colega, el de la cueva. Hola. No, vale. Bien, esto estaba claro. He abierto al otro Jinjo. Marrón. Hay tiempo. Y me tengo que destransformar para coger. Joder. Jinjo, luego. Luego te cojo. Seguro que no se me olvida. Seguro que no se me va a olvidar, definitivamente. Pero bueno. No pasa nada. En algún momento volveré. ¿Qué más tenía que hacer? Había algo importante que hacer con este. El problema es que... No, en serio. Ya se me ha ido otra vez. Soy un tiranosaurio. ¿Qué haría un tiranosaurio? No importarle una mierda que el Jinjo este no pueda cogerlo ahora mismo. Es que antes de cambiar me tenía que hacer algo con el tiranosaurio. ¿Qué? Ah, sí. Meterle miedo al troglodita. Maldita sea. De hecho estaba viniendo... Era por esta zona. Era en esta zona y antes no lo he hecho. No sé por qué. A ver, troglodita. No sé cómo no me había acordado. Si me tengo que subir por la cueva y ya está. Maldita sea. Vale, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Los accesos están un poco regular. Me has vencido esta... ¿Puedo rugirte desde aquí en plan hora? Buenas. Funciona. Me vale. Ay, eso va a asustar. Yo tener que cambiar... Taparrabos. El trabajo se ha cagado en los pantalones. Pero sin pantalones. Creo que... Creo que hacer el parkour ahora va a ser un poco más peligroso. Con el tiramosaurio. Efectivamente. No ha funcionado. No sé cómo no ha funcionado. No sé que ha podido fallar en mi planteamiento. A ver, por aquí... Vamos a ver. No... No estamos listos para el estreno. Tenemos que practicar un poco más esto del equilibrio. Si me salgo de la plataforma solamente con estarme quieto. Milagrosamente de alguna forma hemos pasado. Bien. Ahora voy a coger al Jinjo porque creo que no hay nada más que pueda hacer en plan dinosaurio. La verdad... Un poco desaprovechada. Un poco desaprovechada la transformación. Espera, a ver. Podría hacer más cosas con la transformación. A ver. Tengo un tempo ahí. A ver. Me está metiendo prisa. Está bien transformarse en un Banjo y Kazooie gigante. Ya que la cabaña es gigante por algún motivo. Sin media cuenta. Madre mía. La diferencia de tamaño son dos montones. Sobre todo porque Banjo y Kazooie descubrimos que eran súper pequeñicos. A ver. Jinjo. De tiempo y de sobra no hay que preocuparse. Si me quedo ahí dentro como un idiota me encierran. Imagino que en cuanto coja el Jinjo el contador se parará. Y esta puerta ya no se cerrará nunca jamás. Vale. Hubiera molado que hubiera alguna forma de quedarse encerrado y liar la parda. Bien. Hecho. Progreso. Más o menos. Ahora. Tengo que ir dentro de la cueva. Dentro de la cueva aún hay algo que tengo... Que tengo que... O sea. El resto de cosas más o menos las he medio hecho. A excepción del puñetero huevo que se burlará de mí toda su vida. Pero por lo demás puedo entrar a la cueva. Vale ya. Ya vale. Lo usan de mí. Por dios. Hasta las narices de los pterodáctilos. Aquí no he entrado. Pensaba yo que sí que había entrado antes. Y hay algo que hacer. No sé el qué, pero algo habrá que hacer. Tengo que buscar algún antídoto para... Para uno de los... De los hijos... Del dinosaurio este que nos pedía ayuda. Ya digo que la familia ha hecho una mierda. Uno de los hijos desapareció. Que tengo que encontrarlo. Y traerlo en la mochila. Creo. De alguna manera. Que todavía no lo explico. Puedo traer al... Puedo ir al parque de atracciones. A llevar en la mochila. Al hijo gordo Fatibomba. De la... De la... Osa Polar. Eso sí que es lo que tiene que llevar en la mochila. ¡Va bien! Volar. Gracias a dios. No he cogido ni una puñetera... A la de las que necesito. Pero bueno. Una pluma de las rojas. Hay... Hay un salto para hacer algo aquí. No sé muy bien el qué. Por ahí ya he ido. Mmm... Algo habrá que hacer por aquí. Volvemos. Es la solución supongo. Bien. Sitio nuevo. Me gusta. Oh, intercambio de personajes. Guay. Otro huevo de estos. ¿Qué es esto? Antes de cambiar de personaje. Cuéntame tus secretos. ¿Ha estado alguien preparando hoyos en su nido? Ay, mierda. ¿Ha estado alguien reparando hoyos en su nido recientemente? ¿En el nido de quién? ¿Qué hoyos? ¿De qué estás hablando? A ver. Esto lo puedo incubar ya, sin duda. Hagámoslo porque no tengo nada mejor que hacer, literalmente. Kazuy. Un momento. Sea posible... Oh, complicar las cosas. A volar. Puñetero huevo, macho. Nada más que complicarlo. Por cierto, aquí hay un montón de agua. ¿No hay ninguna forma de traer al... Al... Al dinosaurio que quería agua hasta aquí? ¿Excavando de alguna forma? ¿O algo? ¿Dónde estaba donde quería llegar? Aquí. Incuba. Incuba más fuerte. Los de ahí abajo, alejados de mi preciado huevo. ¿Por qué no aclosionarás? Porque no quiero que ocurra todavía. Oh. ¿Y para qué me sirve que te den por culo? Son tus normas, no las mías. Mira cómo puedo dar vueltas sobre mi propio eje. Yo incubo los huevos cuando me apetece. Eh... Deja de incubar mi huevo. Es propiedad robada. Eh... Ya digo. Soy un rebelde. Soy una mujer independiente. Incubo los huevos que me apetece. No... No parece que vaya a funcionar. Me van a pedir que... Incube los huevos. Pero no ahora. Y... ¿Cómo entro por ahí? A ver, Banjo. Únete a mí otra vez. Hay algo que no me cuadra. Vamos a volar. A ver. Lo primero. Quiero venir hasta aquí. Esto tiene que servir para algo. Y lo segundo. Quiero ver si puedo salir de aquí volando. Ah, buenas. Eh... Carnívalo de estómago sensible. Chompisaurio. Hola. Sí. Ah, bien. Nooo. Podréis oírme. No os comeré si me acabas de comer. Se me ayudáis con mi pequeño problema de estómago. ¿Queréis saber lo que tenéis que hacer? ¿Qué otra opción tenemos? Las insoportables úlceras Black no dejan de aparecer en las paredes de mi estómago y duelen de verdad. Ah, es un minijuego. Bien. Quiero que las dispareis antes de que vuelvan a desaparecer. Las azules valen 3 puntos. Las verdes valen 2 puntos. Y las úlceras rojas. Las úlceras sangrantes solo valen 1 punto. Si conseguís 75 puntos, me aliviaréis mucho el dolor. Preparados. Tredo. Vamos allá. Es un minijuego. Porque de repente el dinosaurio... Además, ya me has comido. Ah, tengo gogos dorados. Minijuegos difíciles. Creo que no le he dado al azul ese de alguna forma. Ah, Dios. Tengo los contadores invertidos. Ya decía yo que algo fallaba. El arriba y el abajo lo tengo invertido. Digo... Uy, estoy apuntando al suelo aquí mucho. 75 puntos, ha dicho, ¿no? El contador sigue saliendo con la cara de la bruja, ¿no? No están engañando a nadie. Correcto. Lo primero. Las paredes de tu estómago... No. Están saliendo del suelo. Y las úlceras tienen ojos, efectivamente. Lo cual es sin duda... Bueno. ¿Has desarrollado úlceras súper inteligentes? A ver si tiene una novedad. Bueno, si me das un Jiggy ya no me quejo. Ah, ahora me siento mejor. Me tragué esa cosa horrenda. Creía que era una galleta. Por favor, lleváosla cuando os vayáis. No te preocupes. Ya me la como yo. No. No. No da igual que me des chetos. Paso de los chetos. Soy una persona legal. Vamos a forzarle el vómito. Que es lo peor que puede pasar, ya digo. Vamos por aquí. La otra salida es peor. Buah. Gracias, caballero. Voy a no volver a subir aquí arriba nunca más. Si no te importa. No te ofendas. Pero me parece que he visto un botón aquí abajo. Efectivamente. Efectivamente. Ahora. Vale. Lo que había visto. El camino este. Que me sirve para venir aquí con el dinosaurio, tal vez. Porque el dinosaurio... Aquí puedo venir con el dinosaurio, pero no puedo nadar con el dinosaurio. O sea, que el dinosaurio es la única forma que tiene de llegar hasta aquí. Y aquí había un cambio todo este tiempo. Y no lo había visto. Vale. Cambiarme aquí de personaje es algo que me va a servir para algo. No veo todavía para qué, pero para algo servirá. Arriba no puedo irme. Porque estaba una red. Que, por cierto, había un Jiggy también, pero no puedo. Ah, una cosa que no he probado. Una cosa que no he probado y tengo que probar. ¿Puedo irme de aquí volando? Y esta entrada no sé cómo no se me ocurrió golizmearla todavía. ¿Cuántas entradas hay a este sitio? O a lo mejor no es una entrada, es simplemente una cueva, ¿no? Es una entrada definitivamente. ¡Ah, no! Aquí es donde vine con el dinosaurio. Vale, 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 lo pillo. Aquí es donde viene cuando era dinosaurio, para que me enseñaran el código súper secreto. Para abrir el Jiggy. Con la tontería he conseguido unos cuantos Jiggy en esta partida. Aunque no parece que haya avanzado nada, la verdad. Cuando los mapas son tan grandes, parece que progresan mucho más lento. A ver, ¿estoy malgastando plumas tontamente? Sí. Porque ya creo que he dicho que por arriba no se puede ir. Y es casi seguro. Aquí estoy. Ninguna salida por aquí, ¿verdad? Solamente una red en la que no le puedo hacer nada. Voy a intentar, sin tirarme al agua, salir de aquí. ¡Eh! Eso es otra... Ah, no. Eso es el panel. Pensaba que era otra salida. ¿Dónde está la entrada? Ahí. Dime que puedo engañar al juego y puedo ir volando. Porque me gustaría bastante volar. Dime que salgo volando. ¡No! 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 ¡No!